Buenos días con todos. Vanessa, Miriam, Ana Paula, Marjorie, Jennifer, Nicola Alexia, Trilce, ya le tomé la foto, dicen. Edson. Buenos días, buenos días. Jade, buenos días. Luis Raúl, Carlos Villegas. Me comentan que han tenido dificultad con esta pregunta, ¿no? Bueno, la primera parte es un distractor. Es un distractor, ¿no? La pregunta hasta el final. Dice. Al respecto, dice, escoger la alternativa que contenga la secuencia de transmisión, ¿no? Del impulso nervioso. A ver. Para transmitir el impulso nervioso, se vendría a hacer la sinapsis. A ver, fibra nerviosa en reposo. Periodo refractario, descanso. A ver. No existe esto. Descanso, 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 no existe. Acá te dice. Bueno, acá te hablan de la secuencia de la transmisión, ¿no? Yo creo que debe ser la secuencia en la generación del impulso nervioso. De las cinco claves se van tres porque no existe descanso en este proceso. Así que puede ser la A, o en todo caso puede ser la E, ¿no? Y siempre la conducción empieza con la membrana polarizada. ¿Qué significa que esté polarizada? Que, bueno, que está cargado positivamente. Membrana polarizada. Aunque también le llaman potencial de reposo, también le dicen, ¿no? Después de la membrana polarizada, se carga negativamente. A eso le estarían llamando la despolarización. Polarizada, despolarización. Y acá tendría que venir, bueno, periodo refractario. Claro, el descanso que le habían puesto acá, pero esa terminología no existe. Y la repolarización. ¿Qué significa que esté polarizado? Ahí la clave, ¿la? Pero no entiendo, ¿cuál es la consulta? ¿Dar la clave o qué significa cada una de ellas? ¿Cómo ocurren? Ah, ¿qué es el periodo refractario? Ah, es el periodo en la cual la neurona, entre comillas, descansa, ¿no? Y no puede generarse otra vez un impulso nervioso. ¿Qué es el periodo refractario? Entre comillas, no existe periodo de descanso. Un break, claro, un break. Pero cuando agarras textos de fisiología médica, como Gaiton, no se habla de descanso, ¿no? Le dicen refractario, o periodo refractario. ¿Eso no me será? O alguna consulta adicional por acá, a ver. Ya está, ya. Entonces, dejemos de lado ello, dejemos de compartir esta pantallita. Vamos con la clase del día de hoy, ¿no? Bueno, hoy nos toca trabajar el capítulo de sistema inmune, o sistema inmunológico, también le llaman algunos. Para que tengan una idea. Vamos a dibujar por acá. Imagínate que acá tenemos tu casa. Eso de negrito sería tu casa. Y en el interior de tu domicilio, vamos a encontrar diversos artefactos, ¿no? Que, bueno, a tus padres, con mucho esfuerzo, les ha costado conseguir. Quizás por ahí una refrigeradora, un televisor de repente por ahí, una cocina quizás. Bueno, entre diversos objetos que seguro tienen en su casa, ¿no? Su lavadora. Pero ahí en la calle se encuentran también personas al acecho, ¿no? De esos objetos. La vida fácil, dicen algunos. El de la vida fácil. El amigo de lo ajeno, también le llaman. El lumpen, el ladrón, el delincuente. ¿Qué pasó? Un ratito. Vamos a utilizar esto. Ahí está. Claro, ¿no? Él está al acecho, viendo que te descuides, para llevarse, ¿no? Esos objetos. Hacer limpieza a tu casa, hacerle una mudanza. Por eso, para evitar que el ladrón ingrese, ¿qué cosa podemos tener acá en la... ¿cómo se llama? en tu casa. Una puerta. O una puertita por ahí. Pero no va a ser una puerta de periódico, ¿no? Porque fuera periódico, lo patean e ingresa rápidamente. De repente, una puerta de triplay, claro, es un poquito más fuerte que la anterior. Pero yo creo que sería mejor una de metal, ¿no? Porque las de madera que me están colocando por acá, a veces agarran una especie de... una maquinita en forma circular que golpean el picaporte y ya estás adentro. Entonces, una puerta metálica podría ser para evitar que el ladrón ingrese, ¿no? Justamente la puerta de tu casa, yo creo que de triplay no es, de madera tampoco. La de la calle debe ser metálica, más o menos. Y a veces esta puerta metálica, hacia afuera se ve una chapa, pero por dentro de tres chapas. Una arriba, la del medio y una que está hasta abajo, ¿no? Pero a pesar de eso, de tener una puerta reforzada, el ladrón se las ingenia e ingresa a tu domicilio y le hace mudanza, ¿no? Para eso, en algunas familias tienen ahí al famoso Firulais. Ahí está, el amigo Firulais. Se ha dado, ha habido casos en la cual el ladrón ha ingresado y Firulais ha ido de frente al cuello y lo ha matado. Y bueno, las leyes peruanas están hechas más para proteger al ladrón, ¿no? ¿Y qué dicen? Bueno, Firulais está en contra de la vida humana, así que al pobre Firulais lo sacrifican, ¿no? A pesar de que ha cuidado a la familia, que lo alberga, que le da comida, Firulais sacrificado. Bueno, la ley es de Perú, ¿no? En Perulandia vivimos. A ver, una consulta, muchachos, a ver si te acuerdas. ¿Para qué servía la puerta? ¿O cuál es el objetivo de tener puertas? ¿Qué hizo la puerta frente al ladrón? Muy bien, evito que entre, claro que sí. ¿Quién jade, no? Jade, muy bien. Carlos, Carla. Muy bien, muy bien. Entonces, acá colocamos la puerta. Evita el ingreso del ladrón. Ya, vale, vale, vale. Y nuestro amigo Firulais, ¿para qué sirvió? ¿Qué hizo el perro? Y lo mataron todavía por hacer eso, ¿no, pobrecito? Lo mató, profe. Muy bien. El perro, entonces, lo que hace es atacar. El perro ataca. Atacó al ladrón. ¿Qué hizo y como te dije, en algunos casos, lo mata, bueno. Ya, profe, ¿qué tiene que ver esto con la clase del día de hoy? ¿Qué es lo mismo? La palabra inmunidad significa defensa. Tú tienes dos defensas. Si te fijas en el título, hay una despensa inespecífica y a la otra le van a llamar específica. Para que tengas una idea, la inespecífica vendría a ser la la puerta. La inespecífica vendría a ser la puerta. En cambio, la específica vendría a ser firulais. Por lo tanto, si la inespecífica es la puerta, ¿qué estaría sucediendo, profesor? Que la inespecífica va a evitar el ingreso del patógeno de aquel que te va a hacer daño. En cambio, la específica, como es firulais, su chamba, ¿cuál sería? Atacar, destruir a ese que ha ingresado. Acá me dicen, profe, sale unos reglones que tapa. Uy, sería bueno que le manden el mensaje a la maestra Carolina o si está escuchando que nos apoyen en esa dificultad. Mientras esperamos, voy explicando para no perder tiempo. Como te decía, la inespecífica es como la puerta y cuál es la chamba evita que entre el patógeno. A la inespecífica, caballero, señorita, también se le llama innata o natural. Tú naces con esta inmunidad y como ahí lo han dicho varios, evita que entre el ladrón. Evita, ¿qué cosa, profesor? Una infección a través de distintas barreras. Profesor, una consulta, ¿qué se refiere cuando dice infección? Caballero, señorita, infección es el ingreso ingreso de microorganismos como bacterias o antes de la bacteria, virus, bacteria, bacterias, hongos y proto, dice que hay líneas negras. Esa es una infección. ¿Qué tal? Me había asustado. ¿Se ve las líneas negras, muchachos? Hola, hola, ya no, ya está allá. ¿Qué tal? La señorita Carolina ahí siempre apoyándonos. Ahora sí, ya saben qué es una infección entonces, ¿ah? Es el ingreso de microorganismos como virus, bacterias, o sea, cuando, por ejemplo, si alguna vez te ha dado gripe, como la, el virus de la gripe se metió a eso, como se le llama infección. Profe, yo he tenido tuberculosis de repente. Ah, una bacteria causa la tuberculosis, que sí que la bacteria se metió, se metió, eso también sería una infección. Profe, mi hermano tiene pie atleta. Ah, eso es causado por honguitos. Infección. Cuando entra cualquiera de ellos, le vamos a decir infección. Y lo que hace la inmunidad en específica es justamente eso, evitar que estos microorganismos ingresen. evita una infección. Como te dije, es como la puerta. Esta inmunidad es rápida, es rápida. No tiene memoria, pero me interesa, porque ya con la rapidez, que es cuestión de segundos, nos defiende. En cambio, la específica le van a llamar adquirida. A través de tu vida la vas a adquirir. Adaptativa, mientras más te enfrentes a los microorganismos y ganes, te haces más fuerte. Claro que si pierdes, te mueres, ¿no? Pero ¿qué significa adaptativa? Que mejora constantemente. Mientras más luches y vayas ganando, te haces más fuerte. ¿Qué hace, profesor? No evita, ella combate una infección. Tu cuerpo es guerra. Es lento, pero para cubrir esa deficiencia hay memoria. La primera vez que entra el patógeno, tu cuerpo reacciona después de una semana, siete días, nueve días. La segunda vez, como ya conocen que ese patógeno hace daño, en cuestión de minutos te defienden. Vamos con la primera. A ver, borremos este garabato de acá, ya cumplió su función. Inespecífica, innata, natural, su chamba evita una infección y es rápida. ¿A quién tenemos, profesor? Hay tres barreras, física, química y celular. La principal es la física. La física. Dentro de la física, ¿a quién tenemos, profesor? Tenemos a la piel y nuestra piel es gruesa. Si dibujamos por acá de repente la piel, ¿cómo sería? Algo así podría ser la piel acá bajito, más arriba mejor y luego lo muevo. Agarramos, no sé, una pequeña porción de la piel del cuello de un estudiante y le hacemos una ampliación. Y se estaría viendo el siguiente gráfico. un poquito más abajo era esto. Ahí está. Bueno, y al analizar la piel, ¿qué cosa podemos encontrar, profesor, ahí? Podemos encontrar virus. virus, o profe, que en mi piel hay virus, por supuesto. Diversos tipos de virus hay en tu piel. ¿Qué más podemos encontrar en tu piel? Bacterias. Sí, también bacterias. Podemos encontrar esporas de hongos, quiste de protozoos, huevo de elmintos, entre otras sustancias más. Oh, profe, si hay tantas cosas en mi piel que yo no sabía, ¿por qué no me enfermo? Porque nuestra piel es gruesa, es algo así como la puerta. Ellos no tienen la capacidad de atravesar la piel. Dicen que tiene un epitelio poliestratificado plano con queratina, o sea, piel gruesa. Aparte de eso, la piel tiene una capacidad llamada exfoliación. Y en esa capacidad exfoliativa es donde estarían botando esas bacterias. constantemente nos estamos exfoliando, ¿no? Y es por eso que no estaría causando enfermedades. Imagínate por ahí, no sé, un niñito que vive en un cerrito, ¿no? Una persona humilde, un niñito de cinco añitos, está haciendo su tarea con su velita y se queda dormido y con su codito empuja la velita y la chocita donde se encuentra se incendia. El niño sobrevive, tiene quemadura de cuarto grado, se está carbón prácticamente, lo llevan a UCI, unidad de cuidados intensivos. Ese niño es más o menos propenso a infecciones. ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Y por qué es más propenso a infecciones, muchachos? ¿Qué dicen? Porque ya no hay puerta. Buena, buena, buena. Porque ha sido debilitada, porque no hay piel, no tiene su capa protectora. Me gustó más la de la puerta. Muy bien, claro, es que como ya no está la piel, ya no está la puerta, el ladrón ingresa, por tanto, todos estos patógenos también estarían ingresando. Ahí ya. Otra forma también, quizás usted ha estado jugando fútbol y de repente te raspaste la rodilla. Oh, sí, profe, mi piel se rompió. Muy bien, supongamos que te raspaste la rodilla. Rasparte la rodilla es como que la puerta se abre. Y si se abre, ya sabes quién se mete, ¿no? Y alguna vez, quizás, cuando te ha raspado la rodilla, ha estado cicatrizando, se ha formado la costra y también ha visto, a veces se forma una sustancia un tanto amarillenta que le dicen pus, a veces medio amarillo, medio blanco. Eso que usted llama pus es un cementerio de glóbulos blancos con glóbulos rojos. Por ahí querían entrar los organismos y tus células empezaron a defenderte. Entonces, si te cortaste, te raspaste la rodilla, es como que la puerta se abre, ¿no? Ya si tienes quemadura de cuarto grado carbón, como en el caso que te había comentado, ya no hay puerta, ¿no? Vamos a colocar esos gatitos acá. Dice epitelio poliestratificado plano con capacidad exfoliativa. Esa vendría a ser la piel. Creo que acá hay una fotito. Ahí está la fotito que te traje. Ya sabes que la piel nos protege, ¿ah? Hay que cuidar también bastante la piel. Si alguna vez han ido a un dermatólogo, te ve, y bueno, y el dermatólogo le cae esa gracia, te dicen que cuando limpies tu piel no uses jabón. o profe, entonces, ¿cómo me lao? Con agüita no más. No, peor todavía. Hay agentes limpiadores que se encargan de limpiarte, ¿no? Y a su vez proteger tu piel. ¿Saben por qué dicen que los dermatólogos no usen jaboncito? Lo que pasa es que tu piel es pH 5, 5.5 para ser exacto. O sea, tu piel es ácida y si investigas un poquito el jabón es base. Habla con tu profe de química te va a decir que el jabón es base. Ten nueve más o menos. Cuando te lavas con el jaboncito te vas a dar cuenta que tu piel se reseca. Como que se estira tu piel. Entonces el jabón está lastimando tu piel. No se debe utilizar jabón. No he dicho que no te laves. Se usan agentes limpiadores. Ahora, hay algunos, o sea, profe, pero ¿con qué me lavo entonces? Por ahí me estarían preguntando. Se llama agente limpiador, ¿no? Cada uno se llama. Pero debe estar lo más cercano a tu pH. Te comento algo. Mientras más cercano a tu pH se encuentra, te va a costar más caro. Jaboncito lo puedes encontrar a cinco soles de repente, ¿no? Un agente limpiador de pH siete podría estar siete soles. De seis, treinta, cuarenta, sesenta soles. Está un poquito caro, pero si por ahí usas jaboncito, fíjate que diga pH siete, ¿no? Uno de los que son siete neutro, o sea, es el DOP y también he visto que el Johnson, si no me equivoco, el jabón de bebé es pH siete. Busca que sea lo más ácido posible, ¿no? Pero si eso afecta a tu economía, ya pues, ¿qué te queda? Consumir un neutro. Bueno, pequeño comentario si por ahí quieres cuidar tu piel. Sigamos, sigamos, sigamos. ¿Qué más? ¿Qué más, profesor? ¿Qué es piel? Me comentan por acá. Ah, piel es todo lo que te tocas cuando te bañas. Todo lo que te tocas cuando te bañas, eso es piel, 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 piel. Profe, por acá me dicen, ¿y el Protex, qué pH tiene? ¿El Neko qué pH tiene? Ni idea, te lo juro, ni idea. La próxima vez que usted vaya a comprar al supermercado tu agente limpiador, tu jaboncito, revisa a ver si tiene pH 5.5, ¿no? Que es bien difícil. Lo que yo te podría recomendar es siete, ¿no? O sea, pero según tu bolsillo. Si está en nueve y está barato, ya depende de ti tu bolsillo, ¿no? Búscalo más cercano al pH natural. Que es 5.5, pero recuerda, mientras más se acerque, la gente limpiador va a estar un poquito más carito. Sobre las marcas que me ponen acá, Palmolive, no tengo la menor idea, te lo juro. Cuando usted compre, revise. Con jabón Bolívar, dicen por ahí. Luis Raúl. Enzo Rodrigo también dicen con jabón Bolívar. Sí, pues a limpiar, también puede limpiarlo con detergente, ¿no? Magia blanca, hace. De que limpias, limpias. Pero la parte básica de esa sustancia es la que estaría lastimando tu piel. Pero, ¿vas a limpiar? Sí, vas a limpiar. Bueno, CeraVe, me dicen por acá. Revisen, yo no estoy acá para promocionar marcas. Revisen, revisen. profe, si tengo acné, PH9 lo perjudica, por supuesto que lo está perjudicando. Ah, por si acaso, el acné es una infección, ¿no? Así como te salió, la puse en la rodilla, el acné también es una infección. Sugerencia, vayan al dermatólogo. Acné es una enfermedad de glándulas, glándulas sebáceas. O sea, no vayan a pensar que tener acné es normal. El acné es una enfermedad así como que te dio gripe, igualito. Anda, el dermatólogo te va a dar ahí tus pastillitas, te va a dar antibióticos porque por lo general el acné es causado por bacterias que se meten en las glándulas. Bueno, entonces, ya sabes que es piel todo lo que te tocas cuando te bañas es piel, pero hay lugares, orificios por donde no hay piel, tu boca, tu nariz. Entonces, el patógeno no va a poder entrar por la puerta, ¿por dónde se podría meter de repente? Por la ventana, ¿no? Pero no te preocupes, en estos orificios donde no hay piel, ¿qué encontramos? Le dicen mucosa. La mucosa es una sustancia un tanto densa que evita que el patógeno ingrese. Cuando se borra la pizarra o caminas, qué sé yo, por una avenida transitada, se liberan partículas de suciedad, carbón, ya estás en clase en presencial de polvo, de tiza. Cuando tú respiras, todo eso entra. Pero no te preocupes, el moquito que está acá se encarga de filtrarlo. Tu moco es incoloro, es transparente, translúcido. ¡Mentira, profe! ¡Mio, mio, mio, mio! ¡Mio negrito, mio negrito! No, no, no. Quiere decir que ya cumplió su papel de filtro. Cuando saquen el moquito, te vas a dar cuenta que un 95% es negro y solo un 5% translúcido. Esa es la verdadera tendencia del moquito. ¿Qué hace? Aquí en las fosas nasales servir como un filtro. Si por si acaso tu moco es verde, verde limón, amarillo verdoso, quiere decir que has tenido una infección bacteriana en las fosas nasales. Pues yo, mi moco es transparente pero bien líquido y cae como velita y estoy... Ah, bueno. Si por ahí es transparente, translúcido y cae como velita, la infección que tienes es de tipo viral. Entonces, primera barrera la piel y donde no hay piel ¿qué cosa hay? Hay mucosas. Pero el patógeno a pesar que está el moquito así como el ladrón ingresa, el patógeno también se las ingenia y ingresa y sube, 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 sube y puede meterse a tus fosas nasales ¿no? Sabes que COVID llega hasta el pulmón ¿por dónde entró? Por la nariz ¿no? Pero acá en la parte superior también hay otro sistema que se encarga de proteger unos conjuntos de pelitos. Cuando el pelito es bien sensible lo tocan un poquito usted ¡Ah! ¡Ah! Si es un varón ¡Chau! Si es una dama ¡Ah! ¡Chau! El estornudo jóvenes es un mecanismo de defensa también parte de la inmunidad inespecífica pero por sistema de arrastre o sea cuando usted estornuda lo que hace es botar ese patógeno que inicialmente estaba ingresando entonces cuando la dama presiona las fosas nasales para no generar ese ruido ¡Chau! ¿Cómo dicen así? O sea el patógeno se está quedando adentro y podría causarte una infección una rinitis si es que no va a otras partes ¿no? a otras vías respiratorias ¡Oh, profe! ¡Yo, varón! ¡Ah, ah! ¡Chau! No, pues tampoco se estornuda de esa manera si usted estornuda así en su casa vas a contaminar a toditos ¡Ah, ah! ¡Chau! Papá, mamá contámínense conmigo aquí a morir juntos no, pues cuando usted va a estornudar se sugiere que tengan ahí su papel higiénico ¡Ah, chau! estornudas en tu papel higiénico y eso lo desechas lo más indicado en el caso extremo que por X motivos no sé te hayas olvidado de poner el papel higiénico en tu mochila en tu bolso en tu bolsillo de repente o se haya acabado quizás porque no es eterno el papel higiénico solo en ese caso en caso extremo vas a estornudar con el ángulo del brazo y el antebrazo ¡Ah, chau! caso extremo eso no es recomendable eso no es normal eso es caso extremo porque se te acabó tu papel higiénico hay otros por ahí que llevan su pañuelo los viejitos llevan su pañuelo ¿no? de abuelito de repente ¡Ah, chau! ¡Ah, chau! y todo el pañuelo lleno de virus es un foco infeccioso prácticamente esa persona sugerencia el papel higiénico ¿no? a veces por ahí el patógeno también se puede meter por tu boca ¿no? en el caso de COVID-19 el virus se llama SARS-CoV-2 ese se mete por la nariz ahí está justo acá tengo mi mascarilla voy a poner la cámara a ver qué tal me veo he visto que también los lentes lo que se ve mejor he visto que en pandemia bueno el virus ya sabes que se puede meter por la nariz ¿sí o no? a pesar que está el moquito y todo demás se mete por la nariz también se puede meter por la boca entonces cuando tú te pones tu mascarilla le estás haciendo la chamba más difícil al virus bueno tiene que atravesar tu mascarilla de repente por acá por arriba y después de atravesar eso tiene que meterse por tus fosas nasales o sea la chamba se la pones difícil pero hay personas que en plena pandemia estaban así no sé vendiendo papa camote suban suban de repente voy por brasil qué sé yo jalando gente los cobradores para qué te pones mascarilla si tu nariz está descubierta otros he visto que ah te dicen no puedo respirar eso es gracioso mejor no te pongas los otros locos he visto que lo han hecho así hay que proteger la nariz porque se mete por la nariz dicen ah pero por la boca nunca va a entrar porque eso es respiratorio nada más por la boca no entra los otros locos he visto que la agarran acá como collar a mí me han dicho que use mascarilla para ahí está mi mascarilla no me voy a enfermar ¿por qué? porque tengo mi mascarilla ahí pero es para que te tapen la nariz y la boca no que la agarres de collar si alguna vez han visto han ido al mercado quizás habrá visto personas de esa manera ¿no? que se tapan o la lo agarran de collar la boca o la nariz a las damas he visto que se ponen así en los mercados pero bueno o sea lo mismo que nada pero si no sabes ponerte no te lo pongas por la pura estás gastando tu dinero bueno pequeño comentario por la nariz mecanismo de arrastre a veces cuando entra la bacteria por la boca también lo puedes sacar por la boca mediante mecanismo de arrastre se llama el vómito o quizás lo sacas por abajo ¿no? mediante las diarreas o de repente no sé si te ha pasado alguna vez que has caminado por un lugar X y viene un fuerte viento y la tierra va directo a tus ojos y ¿qué haces? empiezas a parpadear y de tanto parpadear te van a salir lágrimas ¿y qué hace la lágrima? esa suciedad esa partícula de tierra sale mediante mecanismo de arrastre había una serie antiguo ahí llamada del chavo del 8 chavito ¿estás llorando? no, no estoy llorando estoy limpiando mis ojos de adentro para afuera a su que miedo esa persona si es intelectual porque las lágrimas se encargan de repito de la limpieza ocular mediante mecanismo de arrastre eso que hemos conversado lo colocamos en la pantalla piel ya sabes epitelio poliestratificado o sea que es como una puerta gruesa con capacidad exfoliativa la mucosa es la sustancia densa que recubre los orificios que no están cubiertas por la piel y si llega a atravesar esa mucosa vaginal nasal de repente por ahí hay otras formas de mecanismo para defenderte el estornudo vómitos y diarreas todo esto que ves acá sería la barrera física y de toda esa barrera física la principal cuál es la que te protege tu piel cuando hablan de barreras químicas porque también hay barrera química ahí estaríamos hablando de moléculas en las lágrimas ya no estaríamos hablando del agua sino de la lisocima que es un bactericida en la boca también en la saliva lisocimas a nivel del estómago ácido clorhídrico en la misma piel encontramos ácido láctico o sea cuando ya tú hablas de moléculas ya no sería barrera física ahí estaríamos hablando de barrera química también hay una barrera celular hay células que te defienden ¿no? ¿cómo le llaman a estos? el neutrófilo que es la el glóbulo blanco que te defiende el primero que te defiende cuando entran bacterias luego el macrófago eosinófilos etcétera 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 una lista tremenda acá vamos con la piel que es la principal ¿no? y acá tenemos un par de células miren un ta un ta un ta bebé aquí está esta es la piel ¿qué pasó acá? se lastimó se cortó la puerta se abrió y las bacterias se metieron entonces como la puerta se ha abierto acá vienen los glóbulos blancos para defenderte profunda consulta ¿esto qué sería? eso sería la barrera celular y el primero que te defiende si deseas ahí le escribo su nombrecito este es el primero que viene le dicen el neutrófilo de todos los glóbulos blancos él es el primero que te defiende ¿no? y esa vendría a ser la barrera física su chamba ya sabes cuál es evitar que el ladrón ingrese ahora vamos con la específica vamos con firulais ¿cómo es eso? ahí están las bacterias concéntrate eleva tu ki acá que me han puesto a ver jajaja ah se me está bien ah de los comentarios que dicen ahí ya sí fui pero en mi casa empiezo a llorar ah quieren limpiar sus ojitos como el chavo adentro para afuera ya esto que ves acá vendrían a ser las bacterias vamos a ver cómo actúa firulais ¿qué dice? así ya esta célula es un glóbulo blanco se llama macrófago la primera célula que te defiende es el neutrófilo creo que mejor le coloco ahí leucocitos neutrófilo como le coloco primera línea celular celular de defensa de defensa macrófago segunda línea celular defensiva si te preguntan ¿quién es la primera célula que te defiende? sería neutrófilo ¿quién es la segunda célula que te defiende? macrófago ¿no? ¿por qué lo he comentado ahí? ¿a qué se debe? es que ya viene en admisión en San Marcos habían preguntado una persona estaba cortando leña y una astilla entró en su dedo a las indique ¿qué células fueron a esa zona a las pocas horas de de la lesión? bueno siempre que hay una lesión el primero que va el neutrófilo ¿la respuesta cuál era profesor? los neutrófilos ¿ah? primera línea segunda línea celular celular ¿ah? ahora sí este que ves acá es el macrófago es la segunda línea y acá vamos a dibujar al coronel del sistema inmune chiquitito y todo pero dirige al sistema inmune pues profesor una consulta ¿cómo se llama ese coronel? recibe el nombre de T4 linfocito T4 un ratito quiero controlar mi tiempo ¿qué hora tengo con ustedes? a veces hablo demasiado que me pasa esto es hasta las 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 840 ah sobrado bueno la cosa es que este gigantón está que se come a las bacterias pero las bacterias también están luchando no va a decir ¿sabes qué? atácame ¿no? cómeme acá estoy sírvete no no las bacterias se defienden las bacterias también se están reproduciendo en algún momento la cantidad de bacterias excede a la cantidad de macrófagos se ven disminuidos y es en ese momento que el macrófago va a solicitar ayuda tremendo manganzón a quien le pide ayuda al linfocito T4 hey linfocito T4 nos están atacando ayuda ayuda y bueno el T4 es un coronel como te dije ¿no? T4 ¿qué le dice? pruebas quiero pruebas pobre macrófago palteado regresa a la zona de combate ahora un pequeño comentario vamos a ver si puedo dibujarlo por acá los organismos que entran a tu cuerpo tienen una identificación se le llama antígeno las bacterias poseen antígenos voy a ponerle acá como unas bolitas de verdecito todas las bacterias tienen antígeno ahí está y lo escribimos lo escribimos las bacterias poseen bueno en sí todo patógeno cualquier organismo que te haga daño tiene antígenos posee antígenos bacterias poseen antígenos y la pregunta que siempre me hacen es profe ¿qué es un antígeno? no te preocupes ahorita lo respondemos vamos a ponerlo acá arribita para que sea bonito y luego hacemos una explicación antígeno dos puntos seguidos molécula capaz de generar generar una respuesta inmune molécula capaz de generar una respuesta inmune esa es la definición que se le da al antígeno profe no entendí nada no te preocupes vamos con un ejemplo para ubicarnos vamos con un ejemplito imagínate que estamos en un salón todos juntos no te distraigas con el ejemplo ustedes son adolescentes a veces se ponen a perder el tiempo y no vas a entenderlo concéntrate en el ejemplo imagínate que estamos en un salón todos y somos de la barra de la U tenemos cinco ingresos a los penales malos muy malos recontra malos y de repente por la puerta ingresan dos muchachos un individuo tiene una camiseta crema y otro una camiseta blanqueazul ¿qué haríamos nosotros muchachos? hey compadre ven toma asiento lo matamos dicen por acá hay mecha hay bronca dicen otros una consulta me gustó la respuesta de lo matamos matamos a los dos ¿qué? ¿a los dos lo matamos? no al del equipo contrario una consulta ¿y cómo saben que es del equipo contrario si todos somos seres humanos? por el polo por la camiseta muy bien ahí quería llegar el antígeno vendría a ser la camiseta el antígeno es la camiseta las bacterias que causan la tuberculosis tienen una camiseta en la bacteria que causa la lepra otra camiseta el virus que causa COVID-19 tiene su camiseta el virus que causa la gripe también tiene su camiseta cada patógeno tiene su propia camiseta quiere decir cada patógeno tiene su propio antígeno tú tienes tu camiseta ellos también tienen su camiseta y de esa manera podemos distinguir qué células son propias qué células son extrañas mirando ¿qué cosa? mirando los antígenos entonces ¿te acuerdas que T4 le pedía pruebas al macrófago? quiero pruebas a ver tráeme esa camiseta le está diciendo entonces macrófago ¿qué cosa? lo que hace se come a una bacteria y una vez que se la come agarra esa camiseta y se la coloca en su cuerpo así como lo ven ahí agarra la camiseta y se la coloca en su cuerpo vamos a borrar una vez que se lo coloque en su cuerpo se lo presenta hey T4 ¿querías pruebas? ahí está la prueba voy a ponerle su nombrecito T4 hoy con mayúscula T4 muy chiquito Lina un poquito más grande ahí está ¿querías pruebas? ahí está tu prueba T4 y T4 a ver déjame revisar T4 esto que ves acá de azulito espero que se pueda ver de color azul eso que ves de azulito se llama receptor hay varios tipos de receptores acá le llaman receptor CD4 ¿qué tiene el linfocito T4? al receptor CD4 a ver déjame revisar es como su bracito a ver dame lo chequea o si no esta camiseta no es de acá entonces T4 vamos vamos T4 le dice anda luego te alcanzo recuerda que esta inmunidad es lenta como te había comentado siete días se va a demorar T4 como es un coronel bajo su orden tiene sargentos va a comunicarse con sus sargentos le va a decir el problema en qué consiste dónde se está dando este problema y qué es lo que deben hacer por eso es que es lento pero una consulta ¿y cómo se llaman sus sargentos? te los presento a los sargentos le llaman así uno se llama el linfocito B el nombre que le dieron linfocito B al otro sargento se le llama el linfocito T8 tienes al linfocito B y al linfocito T8 después de que se elaboró la estrategia defensiva este no este no T4 elabora la estrategia defensiva y luego va a mandar como se llama lo que deben de hacer va a mandar el mensaje secreto esas bolitas que ves de azul ahí dice todo lo que debe de hacer el sargento es como su cartito su mensaje secreto ¿no? ¿eso tiene nombre? claro que sí se le llaman citoquinas citoquinas vamos a ver cómo funciona una citoquina mira, mira, mira la citoquina estaría llegando al linfocito B a esa bolita a o chanfle dije bolita salió flechita profe ¿y qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? linfocito B estamos bajo ataque le dicen tu chamba será ubicar a ese organismo me han dicho inicialmente dónde está pero hasta la fecha posiblemente se haya fugado esté en otras partes tu chamba es ubicarlo una vez que lo encuentras me avisas yo me encargo del resto y el linfocito B a sus órdenes jefe yo mismo soy eleva su ki concentra su chakra y se transforma en plasmosito una característica de estas células llamadas plasmositos es que tienen un bueno en los libros dicen un núcleo en forma de rueda de carreta bueno en esta generación 2023 no hablamos de carreta esto puede ser los rayos de tu bicicleta pero esta es su característica repito el linfocito B se ha transformado en plasmosito se convierte y el plasmosito es un francotirador empieza a disparar pues oposor una consulta ¿qué dispara? unas balas llamadas anticuerpos anti en contra ¿en contra de qué? de los cuerpos extraños es una bala rastreadora o sea lo que hace plasmosito es disparar la sangre un montón de balas y como la sangre viaja por todo tu cuerpo hace un escáner desde tu cerebro hasta la punta de tu pie pasando por el corazón por el estómago ovario testículo así hasta la punta de tu pie y una vez que lo encuentra y avisan hey T4 aquí está está debajo del hígado o está detrás del corazón de repente la T4 va con su gente y ¿qué crees? se va la bacteria oh plasmosito ¿dónde está? ¿ya se fue? oh pues estaba acá ¿ya se fue? entonces para evitar esos problemas el anticuerpo no solamente busca porque ¿de qué sirve que lo encuentre si la bacteria se debe escapar? lo mismo que nada entonces una vez que lo ha encontrado lo va a sujetar y ahora sí lo empieza a llamar hey T4 aquí está aquí está ¿dónde? acá lo tenemos sujetado y de esa manera T4 hey macrófago ven devóralo y empiezan a matar esas bacterias el anticuerpo tiene dos chambas busca y neutraliza a esos cuerpos extraños acá algo así sería más o menos la otra cartita ¿a quién llega? la otra cartita llega al T8 ¿qué le dice? T8 estamos bajo ataque estamos bajo ataque ya mandé al plasmosito a que busque a esos organismos yo sé que los va a encontrar echan vea bien pero posiblemente tengo una sospecha que ese organismo extraño se meta a una de nuestras células si eso ocurriera si eso ocurriera T8 usted está autorizado para arrasar con todo y célula si la célula lo dejó entrar matas a la célula para mí me garantizas que ese patógeno desaparezca muy bien mi coronel T8 eleva su ki concentra tu chakra y se transforma en citotóxico ese nombre que le han dado citotóxico vamos a ponerle por acá citotóxico a las siglas que le asignan a veces es decir citotóxico y al de arriba le ponen PC de plasmosil el citotóxico también tiene una bala pero sus balas no son rastreadoras ahí para que la captes mira mira esto que ves acá sería una célula infectada la bolita que ves de anaranjado sería una célula infectada célula infectada eso por qué porque se han metido bacterias y ahora qué hace citotóxico bueno ya te imaginas bacterias salgan de esa célula porque van a morir no si me vas a matar para qué voy a salir igualito así no salgas igual te mato no voy a salir sácame si puedes y citotóxico empieza a disparar pues oh qué cosa va a disparar bueno sus balitas profe cómo se llaman sus balas no me lo vas a creer pero sus balas se llaman perforinas ya deduces más o menos qué cosa es o qué cosa va a ser por si acaso acá le coloco esas balas se llaman perforinas école muy bien perfora a ponerle así a ver a ver a ver ahí está y bueno no la célula infectada va a ser perforada más o menos se estaría viendo así sí ha sido destruida me salió un poquito mira la célula ha muerto y si la bacteria se queda ahí va a correr el mismo destino será perforada la bacteria ves uy que mató su amigo no voy yo de acá me escapo y la bacteria va a salir de esa célula infectada y sabes quién lo va a esperar afuera porque si sale es que se va a meter a otra célula sí o no y se va a perder mucho tiempo entonces ni bien sale afuera quien lo espera ahí también mira los anticuerpos ¿a dónde vas compadre? tú y acá no te mueves ¿para qué saliste? y de esa manera lo empiezan a destruir viene un macrófago viene otro y lo matan toda esta chamba ¿cuánto demora? siete días oh profesor me he olvidado todo lo que usted habló estaba bonito pero me he olvidado no te preocupes ya te conozco vamos a poner acá una pequeña leyenda y lo enumeramos para que se vea bonito paso número uno dice así macrófago realiza fagocitosis paso número dos agregación del antígeno al plasmalema plasmalema es membrana celular ¿te acuerdas que te dije que el macrófago lo colocaba en su cuerpo como trofeo de guerra? ahí tapa paso número tres una vez que se lo ha colocado como trofeo de guerra lo que hace es presentárselo al T4 presentación del antígeno al linfocito T4 paso del uno al tres el linfocito T4 también le llaman helper cooperador también tiene varios sinónimos el T4 T4 helper cooperador auxiliador también le dicen secreta citoquinas ya sabes que la citoquina es el mensaje secreto y luego ¿qué se da? conversión del linfocito B en plasmosito y es el plasmosito quien secreta los anticuerpos sinónimo de anticuerpo también se le puede llamar inmunoglobulina es una proteína globular que te da inmunidad o sea que te defiende y eso ocurre en este evento no en esta línea acá estaría ocurriendo ella y de bajito dice conversión de T8 en citotóxico secretor de perforina el que libera perforina no es el T8 sino el citotóxico y acá tendríamos otra inmunidad vamos a resaltarlo ah un ratito un ratito me voy a dar los numeritos ahorita le pongo los numeritos no te preocupes nos quedamos en tres ¿no? acá sería cuatro entonces ay muévete muévete cuatro cinco por acá cinco 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 y nos estaría faltando el seis ahora ahora del punto cuatro acá me detengo no vayas a pensar que primero el linfocito B se convierte en plasmosito y después el T8 en citotóxico no, no, no ya esto que ves acá es simultáneo el paso cinco y el paso seis es simultáneo solo que por cuestión didáctica para que tengas una secuencia lógica voy a ponerle cinco y seis ¿ya? pero tú sabes que estos dos ocurre al mismo tiempo ahora sigue mirando por favor ah aún no acaba falta todavía a la inmunidad en la cual el linfocito B se convierte en plasmosito se le estaría llamando humoral profe ¿qué es eso de humoral? humoral viene de humores y que es un humor fluido recuerda que ese ¿cómo se llama? anticuerpo viaja por la sangre viaja por fluidos ahora colocamos el dato ¿para qué sirve la inmunidad humoral? hay verdad una consulta ¿para qué sirven los anticuerpos? ya me olvidé ya estoy viejito Carlos Villegas me escribe ¿el linfocito B y el T8 actúan a la vez o es por instancia? al mismo tiempo Carlos Villegas al mismo tiempo a ver si te acuerdas ¿para qué sirve la inmunidad humoral? muy bien January busca y retiene me dicen claro que sí yo voy a colocarle acá busca y neutraliza una consulta ¿qué cosa va a buscar? ¿qué cosa va a neutralizar? ¿qué cosa va a neutralizar? ¿a quién busca? a la bacteria falso falso ¿qué bacteria? ¿qué le presentaron al T4? algo le presentaron muy bien a la camiseta busca y neutraliza antígenos cuando el T4 prepara su citoquina en esa cartita está un pedazo de la camiseta y ahí le dice y para que sepas ¿a quién me vas a buscar? acá te dejo la camiseta acá te dejo el antígeno igual acá ¿no? y lo vas a destruir y aquí para que no te confundas acá te doy la camiseta entonces lo que hace el anticuerpo es busca y neutraliza antígenos nada que bacterias ¿sá? cualquier camiseta extraña sea de virus sea de bacterias el anticuerpo lo va a neutralizar sea de repente de un veneno igualito y a la que ves abajo muy abajo calculé mal ahora ¿cómo lo hago? ah le quito el resaltado pero si no no te vas a marear ya está profe ¿y para qué sirve la inmunidad celular? esta destruye mientras la anterior busca destruye ¿a quién destruye? a todos los que tengan la camiseta destruye antígenos por si acaso acá le coloco mejor anticuerpo sé que te vas a olvidar anticuerpo ¿qué es el anticuerpo? es una proteína defensiva que busca y neutraliza antígenos creo que se han acordado más por camiseta ¿no? sí camiseta sí les ha gustado esa relación el anticuerpo busca camisetas ya busca camisetas vale vale muy bien a ver qué más hay qué más hay qué más hay tú sabes el dato y vejito hasta ahí creo que vamos bien le vamos con primera pregunta ¿cómo se llama la célula que forma anticuerpos? te doy dos claves linfocito veos plasmosito ¿qué marcas? ¿qué célula forma anticuerpos? linfocito linfocito veo plasmosito edson jade marjorie luis raúl anapaula esa es la respuesta correcta claro que sí génesis tilsa muy bien siguiente ¿quién forma perforinas? t8 citotóxico ¿quién forma perforinas? el linfocito t8 o el citotóxico ¿quién forma perforinas? jade carlos rillegas edson stefani carlos capcha luis el tóxico el tóxico le he puesto acá jajaja jennifer miriam jacqueline jajaja cristian david muy bien muy bien miriam carla el citotóxico es el que estaría formando la perforina muy bien muchachos ¿eh? el tóxico ahora una consulta ¿y quién activó al linfocito B y al t8 para que se conviertan en plasmosito y en citotóxico respectivamente? ¿quién los activa? ¿quién activó al t8 y al citotóxico? ¿cómo se llama la célula que activa al t8 y al citotóxico? luis edson jennifer anapaula carlos villegas jade luis y la respuesta sería la célula se llama el t4 ya sabes que si no hay t4 pueden manejar sinónimos agelter auxiliador cooperador o sea quien lo activa es el t4 ¿qué utilizó el t4 o cómo se llama la molécula que utiliza el t4 para activar al linfocito B y al t8? muy ay está qué miedo edson jennifer stephanie genesis carla edson marjorie michael michael steven miriam mariam ah tengo a miriam lisbeth y a mariam genesis luis muy bien muy bien muchachos es una avalancha muy bien todas esas preguntas que te estoy haciendo ya han venido en admisión y las están respondiendo muy bien uno que otro por ahí se ha equivocado pero están dentro del promedio excelente excelente los anticuerpos buscan bacterias verdadero o falso ¿qué marcan? los anticuerpos buscan y neutralizan bacterias verdadero o falso falsazo mel pastel dicen por acá claro ¿qué cosa buscan entonces? ¿qué cosa? muy bien jade edson jennifer acá me escriben por interno la camiseta los antígenos muy bien así creo que ya aprendiste una consulta muchachos ¿quién te causa la enfermedad? te doy dos claves ¿quién causa la enfermedad? ¿la bacteria o el antígeno? ¿la bacteria o la camiseta? ¿quién te causa la enfermedad? ¿quién te causa la enfermedad? ¿la bacteria o la camiseta? ¿quién te va a atacar? ¿la bacteria o la camiseta? a ver a ver si se equivocaron pueden corregir no hay problema voy a leerlos voy a leerlos Luis ah repito la pregunta ¿quién te ataca? dos claves ¿la bacteria o la camiseta? ¿quién te va a atacar? y por lo tanto ¿quién te causa la enfermedad? ¿quién te ataca? ¿la bacteria o la camiseta? a ver ¿qué dice por acá? Luis Raúl Génesis 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 Aguil Gade Pablo Mariam Trilce Enzo Miriam es una avalancha acá Luis Raúl dice profe haciendo un paralelismo con el ejemplo sería la persona que lanza la piedra la camiseta no te atacará muy bien claro si hablamos de esos fanáticos eso de la U de la alianza quien te ataca es la persona no te ataca la camiseta de igual manera acá quien te ataca es la bacteria no te ataca el antígeno el antígeno o la camiseta solo te sirve para reconocerlo como extraño pero no te va a atacar ¿ya está? muy bien muy bien como te digo estamos acá aprendiendo si te equivocaste te equivocaste ¿cuál es el problema? y si acertaste felicidades lo que me interesa a mí es que aprendas profe me equivoqué al responder pero he aprendido eso es lo más importante ahora hay una palabrita que quiero que aprendas vacunación que estaba de moda en pandemia en la vacunación ¿qué te ponen en una vacuna? algo deben de ponerte Carlos dice te ponen una vaca te van a poner una vaca inoculación de a ver que te ponen en una vacuna Edson dice virus atenuado te ponen anticuerpos te ponen antígenos 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 te ponen bacterias te ponen virus virus ¿cómo el virus va a estar muerto? sea gracioso bacterias muertas bacterias débiles ayayayayay jóvenes una consulta ¿te acuerdas en el ejemplo de la U de la alianza que estamos hablando? somos de la U y venían dos muchachos ¿cómo reconocimos que era extraño si todos somos seres humanos por la camiseta? ¿qué hubiera pasado si ambos venían sin polo? no podríamos reconocer si es extraño no tienen la camiseta ya 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 pero ¿qué tiene que ver eso con la vacuna? es que en la vacuna lo que nos interesa son las camisetas saber qué camisetas son extrañas para atacarlos para poder distinguirlos en la vacuna se da la inoculación de antígenos eso es lo principal a veces te ponen a la bacteria muerta pero de nada sirve la bacteria si no tiene su camiseta o te pueden poner a la bacteria débil pero de nada sirve que esté débil si no tiene su camiseta se puede meter al virus pero si el virus no tiene camiseta no sirve de nada lo principal cuál es para poder distinguirlos como dice Jade Carolina es la camiseta es los antígenos entonces en una vacuna ¿qué hacen? te inoculan antígenos vacuna inoculación de antígenos una consulta muchachos supongamos que te vacunan contra la la tuberculosis si te vacunan contra la tuberculosis ¿te dará tuberculosis? ¿te vas a enfermar? no pues profe y solo ponen la camiseta école cuando te han vacunado contra el tétano te han colocado el antígeno del tétano o sea la camiseta del tétano te vacunaron contra la difteria la camiseta de la difteria y no te va a causar enfermedad la vacuna no causa enfermedad ¿estás ahí todavía? entonces ¿has escuchado en pandemia me han vacunado contra COVID profe a mi vecina la vacunaron contra COVID y después de un día le dio COVID una consulta si te estás poniendo camiseta te estás poniendo el antígeno ¿te vas a enfermar? no pero no te vas a enfermar si solo es la camiseta pero ¿saben por qué ellos dicen que hoy te vacunan y mañana te dio COVID? porque ellos están hablando de la primera vacuna no sé si te enseñé virología si estuvimos juntos en el capítulo de virología te enseñé que el señor Jenner el descubridor de la primera vacuna le mete el virus de la vaca al niñito no sé si te acuerdas no sé si te comenté esa historia pero eso fue en 1700 que te importa más o menos ya que para 200 años después ya no se coloca al virus ¿qué se coloca? la camiseta se coloca el antígeno pero hay gente que su cerebrito se ha quedado en 1700 cada año la tecnología avanza pero bueno y es por eso que hasta la fecha no te pongas vacuna porque te vas a joder es como que me digas que no sé que la tierra es plana aunque hay gente que también sigue creyendo que la tierra es plana porque no estudian pero dan vergüenza ¿qué se puede hacer si no estudian? no, peor con gente adulta yo hablo le explico esto es así así no, me estás mintiendo o friégate entonces no quieres estudiar no te enseña y encima te pones ahí soberbio problema tuyo pero bueno ya sabes qué es la vacuna por la segunda consulta y la vacuna ¿me ponen el antígeno? sí una vez que te ponen el antígeno ¿sabes lo que sucede? el macrófago encuentra la camiseta una vez que lo encuentra la camiseta se lo presenta al T4 y este mecanismo se da pequeño comentario antes de proseguir escucha, escucha, escucha una vez que tú te enfrentas a una bacteria y tú le ganas tú sobrevives algo interesante que obtienes después de esta guerra profe ¿cuál es? ¿cuál es? que vas a adquirir memoria justamente este punto te explico en breve cuando el linfocito B escucha, escucha se convierte en plasmosito un grupo se convierte en B de memoria lo mismo pasa con el T8 y acá lo colocamos y acá lo colocamos un poquito choco me ha salido pues ya usted lo va a ver me dicen así el B de memoria el linfocito B de memoria y acá sería el T8 de memoria profe ¿y eso para qué sirve? la primera vez se demora una semana la primera la segunda vez cuestión de minutos porque el linfocito B de memoria ya no necesita que le manden el T4 sino automáticamente ah tú entraste la semana pasada se convierte en plasmosito y ya sabes cuál es su chamba el T8 de memoria la misma función tú entraste la semana pasada o el mes pasado o sea si tú le ganas a una bacteria o cualquier patógeno nunca más te va a dar esa enfermedad pues yo ¿por qué? porque ya le gané el profe ¿estás ahí todavía? te repito si tú le ganas nunca más te da esa enfermedad y las preguntas que por lo general me hacen es esta ¿no? profe a mis 5 años me dio gripe o sea me enfermé le gané al virus de la gripe hoy tengo 10 años y me volvió a dar gripe si usted me está diciendo que si yo me enfrento y yo le gano nunca a mí me voy a enfermar de lo mismo ¿por qué me dio gripe a mis 10 años? y no contento con eso profe ahora que tengo 15 me volvió a dar gripe si ya le gané a los 5 ya le gané a los 10 ¿por qué a los 15 me sigue dando? se supone que si yo le gano ya no me debo de enfermar de lo mismo de repente por ahí es una de las preguntas que me quieran hacer ¿no? les comento lo que ocurre es que ¿por qué te enfermas de gripe en este caso? tres veces ¿no? hasta puede ser más es que el virus ha ido cambiando hay dos tipos de virus con ADN y con ARN los que cambian constantemente son los que tienen ARN si el cuerpo del virus cambia también cambia la camiseta y es por eso que como hay una nueva camiseta quiere decir que el virus ha cambiado y un nuevo personaje un pequeño cambio más musculoso de repente más veloz yo sé yo más contagioso otra vez el mecanismo se vuelve se vuelve a dar ante la pregunta que me hacen sobre COVID profe yo he escuchado que hay que ponernos la vacuna contra COVID profe pero una profe porque estás mal ya que te protege dos ya no pero ya a lo mucho dos profe pero tres no en el tercero te ponen el chismo bizarro profe no no en el cuatro ya te ponen el chismo ruso te ponen hablar ruso cada tontería que he escuchado en mi vida ¿qué más decían esta gente? un montón de tonterías adicionales pues hasta cuántas vacunas más ¿no crees que cuatro son suficientes? ya que profe diga cuántas vacunas más sencilla le digo es fácil de responder tu tu preguntita dime cuántas veces más va a cambiar el virus si tú me dices que 10 veces cambia te diré va a haber 10 vacunas y ahí quedó ahí murió todo si tú me dices que el virus va a cambiar 17 veces 17 vacunas y ahí quedó dime ese virus cuántas veces más va a cambiar ¿sabes? no mientras el virus cambie las vacunas seguirán incrementándose ahí respondemos eso de hasta cuántas vacunas más porque recuerda que si el virus cambia cambia la camiseta y otra vez el mecanismo nuevamente se vuelve a dar otra pregunta que me hacen es profe y cuando cambias hace más fuerte o más débil los virus cambian por mutación para que tengas una idea es matemática del 100% de mutaciones el 80% es desfavorable para el virus que no prospere que desaparezca que se vuelva débil para que me entiendas y solo un 20% es favorable para el virus que se haga más fuerte más contagioso ya matemáticamente la tendencia es a que no que ya no nos acompañe que sea débil pero hay un 20% y es por eso que te sugiero no dejes esto y que aprendas a usar la mascarilla no te sorprendas que de acá no sé a dos años vuelve una nueva cuarentena pero ya tenemos información de este virus y también van a haber nuevas dosis y recuerda que con la vacuna nadie se enferma bueno acá me hace uy acá me han dejado varias preguntas a ver si te gustó anda tomándole captura mientras voy respondiendo por acá acá se ríen se ríen xd xd profe las vacunas contra las enfermedades cuando tienes una infección igual te vacunan ay ay ya carlos cuando estás enfermo la vacuna no se le pone al enfermo no es que ya entró la camiseta la vacuna es para entrenarte por ejemplo cuando tú naces la primera vacuna que te ponen es de la tuberculosis que están haciendo están entrenando a tu cuerpo con la camiseta para que tu cuerpo reconozca que eso es extraño si por ahí entra la bacteria de la tuberculosis tu cuerpo como ya tiene memoria porque justamente la vacuna la importancia de la vacuna es esto formar memorias en la vacuna colocamos acá mejor le pongo la bolita en la vacuna colocamos camisetas la camiseta no causa enfermedad si te han colocado de la tuberculosis una vacuna te han colocado esa camiseta ¿para qué? para que tu cuerpo forme memoria te trae una pequeña tabla de vacunación para que tengas una idea ¿ya? pero al enfermo no se le pone vacunas porque ya está la bacteria está el virus con su camiseta la vacuna se le pone al sano si te acuerdas un poquito cuando trajeron los primeros lotes de vacuna contra COVID no fueron a los hospitales a vacunarlos ¿por qué no? porque ya tienen al virus con su camiseta ¿a quién le ponen vacunas? aquellos que están sanos ¿no? dicen acá ya sabrán cómo actuar si ingresan las mismas claro que sí por eso es la memoria importante Javier como ya saben cómo entró esa bacteria cuáles son sus fortalezas cuáles son sus debilidades la memoria es la que se encarga de defenderte muy bien muy bien profesor o sea ¿es necesaria la vacunación para que se haga todo ese proceso? no no es necesaria la vacunación lo que es necesario es la camiseta puede ser que la camiseta te pongan solo la camiseta y se dé todo este proceso o que entre el virus con su camiseta no es a pensar que la vacuna genera esto puede ser la infección o la vacunación para que se genere este proceso la diferencia en la infección 50% que vivas 50% que mueras en la vacunación 100% que vivas porque solo te ponen la camiseta a veces lo engañan tan bien a tu cuerpo la camiseta que empieza a darte una pequeña fiebre siempre que te ponen vacunas señora por ahí le da fiebre dele panadol nomás te dicen ¿qué más me comentan por acá? diferentes claro diferentes agentes infecciosos diferentes camisetas o puede ser el mismo que ido cambiando que ido mutando y si muta cambia la camiseta profe y en caso y en caso de una alergia me dice Luis Raúl yo soy alérgico al ácaro del polvo y siempre me refrio ah Luis Raúl la alergia es un cuadro de hipersensibilidad el hecho de que seas alérgico no es que seas alérgico a todo usted puede ser como bien lo dice ahí alérgico al ácaro ay no es gracioso alérgico al ácaro bajo esa lógica yo soy alérgico a la bacteria de la tuberculosis yo soy alérgico a la bacteria de la lepra soy alérgico al virus de de sarcov 2 soy alérgico al virus de la rabia es gracioso usted es alérgico al al polvo al ácaro todos somos alérgicos pues el ácaro es un artrópodo yo soy alérgico al piojo porque me va a hacer daño que es alergia responder a algo cuando la mayoría no lo hace por ejemplo algo extraño por ejemplo todos comemos arroz con pollo el arroz es algo extraño a tu cuerpo y usted no se irrita ni nada entre el pollo tampoco qué puedes comer por ahí podrías de repente comer lomo saltado papita carne consumes no sé chocolate todo es normal pero aguanta 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 usted come chocolate y todo se te pone rojito te enrochas usted es alérgico que es alérgico es un cuadro de hipersensibilidad en la cual usted reacciona frente a algo que la mayoría no reacciona hay gente que es alérgica como te dije el chocolate si todo el mundo fuera alérgico al chocolate no lo venderían hay gente que es alérgica al polvo alérgica a la humedad alérgica a los fluidos corporales de su pareja alérgico a diversas sustancias si tú eres alérgico me invento a la humedad no quiere decir que seas alérgico con todo lo demás frente a algo específico espero que haya quedado claro que es alergia es un cuadro de hipersensibilidad eres alérgico o te causa irritación aquello que la mayoría no nos causa esa irritación pero todos vamos a responder a la bacteria al ácaro bueno que gracioso bueno sigamos 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 me han hecho pruebas repito todo para que sea alergia solamente usted debe reaccionar frente a eso acá todos somos alérgicos al ácaro ácaro es un artrópodo o sea caso profe una consulta es verdad en la niñez a un recién nacido presenta más anticuerpos que un adulto no eso es mentira el niño no tiene ya después vamos a ver eso bueno creo que ya quedó claro lo de la vacuna ya aprendimos que la vacuna se le pone al sano no se le pone al enfermo y nadie se enferma con vacuna solo te pone en camiseta solo te pone en camiseta sigamos 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 ahora escucha escucha escandaloso esta inmunidad la de los anticuerpos es la que me interesa ya sabes anticuerpos quien busca el antígeno busca camisetas hay dos tipos inmunidad activa inmunidad pasiva profe ¿qué es eso de activa? yo formo anticuerpos o también llamado inmunoglobulina activo yo formo pasiva yo recibo ahora hay dos tipos natural y artificial cuando decimos natural es algo no premeditado o sea te puede dar por el azar artificial premeditado por ejemplo inmunidad activa yo formo anticuerpos natural ¿cuándo es natural? por infecciones profe no entiendo ingresa el agente patógeno así le llaman al virus a la bacteria de manera general con su camiseta o sea cuando te enfermas obviamente si sobrevives tienes inmunidad activa natural cada vez que te has enfermado y has sobrevivido tú te has vuelto resistente contra esa enfermedad y eso es permanente de por vida profe me gusta esa de natural pero me da miedo eso de que 50% que viva 50% que claro si ganas vives y pierdes temores por eso es que el hombre creó esta de acá la vacuna en vez de que te enfermes natural es que te enfermes en vez de que te enfermes que ha hecho el hombre a ese patógeno le quita la camiseta a ese virus esa bacteria le quita la camiseta y te la pone esa es vacuna de tu cuerpo quien reconoce a la camiseta por tanto el paciente no causa enfermedad natural 50% que vivas 50% que te mueras artificial 100% que vivas así de sencillo antes que surcan las vacunas un montón de gente ha muerto ya con las vacunas gente que debería de morir no muere pequeño comentario ahora aquellos que les gusta lo natural profe lo natural y mejor ya pues a tu hijo no lo vacunen déjalo que se defienda si se muere haces otro hijo ¿cuál es el problema? tenemos tiempo de más ah pero si tú quieres cuidarlo lo vacunas por eso es que cuando tú eras pequeño a tu mamá ¿qué le dijeron en la posta? o en la clínica señora vamos a ponerle vacunas ¿qué es eso? vamos a ponerle defensa allá póngale 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 mi hijo porque el médico no va a perder su tiempo en explicarte toda la diapositiva anterior ¿cuánto me he demorado para explicarte eso? y solo a ti y luego viene otro paciente y repetir lo mismo por eso que usted está en una academia y acá hay un capítulo que es inmunidad donde se le da tiempo para explicarlo con detalle entonces ya usted elija si quiere vacunarlo o si no lo quiere los antivacunas dice bueno sigamos 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 ya esa es activa en ambos casos tú vas a formar anticuerpos o bien entra el patógeno con su camiseta o bien entra la camiseta solita en ambos formas anticuerpos yo te sugiero esta la artificial las vacunas vamos con la pasiva la pasiva la pasiva hoy que pasó no quiere moverse en el caso de la pasiva hay natural alguien me hacía una pregunta me decía Caterin me decía profe los recién nacidos tienen más anticuerpos que un adulto no acá tengo un recién nacido en la fotito mira Caterin este recién nacido su sistema inmune no sirve cuando nace su sistema inmune no sirve oh profe y por qué no se muere es que su mamá le está dando leche y a través de la leche le está pasando que cosa sus anticuerpos mami produce leche con anticuerpos entonces cuando la criatura succiona la leche ese anticuerpo va a su organismo y lo va a defender profe y por qué ocurre eso repito su sistema inmune no sirve oh profe y cuándo se activa se va a activar todavía a los seis meses de nacido a los seis meses recién su sistema inmune se activa en un salón me dijeron profe profe o sea que si nace no sirve su sistema inmune no y en su vientre materno tampoco por eso en el vientre materno a través de la placenta mami le da otro anticuerpo si quieres nombre cuando la mujer está embarazada a su hijo le da el anticuerpo G fácil de acordarse la G de qué de gestante en cambio cuando nace le da el anticuerpo A este que ves acá se llama anticuerpo A y de esa manera mami te protege y acá lo estoy colocando miren inmunidad pasiva pasiva yo recibo anticuerpos natural los anticuerpos recibidos por la madre cuando estamos en el vientre materno transplacentaria y cuando nacemos lactancia hasta los seis meses seis meses después ya no es necesario que te den leche ¿por qué no? ¿por qué crees? porque a los seis meses tu sistema inmune se activa eso que te enseñé en la diapositiva anterior ya lo puede hacer esta criatura pero a los seis meses antes no o sea si no te dan leche materna no tienes defensas entra cualquier bacteria y te mata por eso les digo ¿no? la leche ¿cómo se llama? fórmula eso nunca va a reemplazar a la leche materna o bueno hasta que en algún momento le pongan anticuerpos a esa leche ¿no? lo que sí tiene son nutrientes la leche ¿cómo se llama? fórmula esas cositas tienen nutrientes lo que no tienen son anticuerpos de repente en algún momento la ciencia avanza ¿quién sabe? ¿no? y le pongan anticuerpos ahí recién lo estaría sustituyendo caso contrario solamente es un suplemento nutricional sigamos sigamos ¿cómo soy? ¿cómo soy? hay una que también le dicen pasiva pasiva artificial recuerda siempre que le digan pasiva yo recibo yo recibo en este caso ¿qué vas a recibir? anticuerpos yo recibo anticuerpos ¿y en qué caso me dan anticuerpos? dice a partir de sueros obtenidos le pueden llamar suero aunque también he visto que en las películas le dicen antídoto y en algunas preguntas también viene como antídoto supongamos no sé mi invento este muchacho fue mordido por una serpiente cascabel la serpiente cascabel te mata en cuarenta setenta y dos horas en tres días ese veneno afecta el sistema nervioso y te mueres en tres días y este muchacho forma sus anticuerpos ¿en qué tiempo estaría formando su anticuerpo ese muchacho? ¿te acuerdas? siete días en siete días una semana me dice por acá también Luis Raúl esperamos sí o no ¿qué dicen? la serpiente le ha metido su veneno y lo va a matar en tres días ¿esperamos a la semana? para que sea natural ¿sí o no? se muere profe ya no llega la semana y es por eso que si lo matan si tú ya sabes el tiempo en la cual te va a matar entonces lo correcto que sería ponerle en antídoto si es contra serpiente cascabel antídoto contra serpiente cascabel si es no sé contra loxoceles laeta antídoto contra loxoceles laeta y en el antídoto ya sabes lo que te ponen anticuerpos ¿y qué es el anticuerpo? busca busca el veneno lo neutraliza para que no te haga daño entonces ¿en qué casos ponemos antídoto cuando sabemos que el patógeno lo va a matar antes de los siete días? hay una araña que se llama loxoceles laeta que te mata en 24 horas dalo por hecho que tienen que ponerle antídoto ¿no? de los que estamos viendo acá lo que debes acordarte bastante siempre preguntan en los exámenes es vacuna y antídoto eso paran preguntando constantemente ¿y qué cosa es eso de vacuna y antídoto? artificial artificial yo siempre lo artificial lo asocio a a inyecciones artificial hecho por el hombre inyección ve profe vacuna y antídoto ya sabes la diferencia en la vacuna te ponen la camiseta en el antídoto lo que te ponen es el anticuerpo ¿ah? a ver ¿qué más puede ser acá? ah en el caso de las vacunas cuando yo era niño ese tiempo atrás eh los médicos nos buscaban a los niños en las calles un sábado toda la calle llena de niños domingo también no paramos en la casa no existía celular no había nada de eso todo en la calle calle basta que un niño vea un médico vacunando oh están vacunando desiertas las calles desiertas ¿sabes después dónde nos encontraban siempre? de lunes a viernes como sábado y domingo no habían en la calle ah después empezaron a ir puerta por puerta no hay nadie deben estar en su casa tocaban y el mismo niño respondía ¿quién es? somos de salud queremos vacunar hay niños menores acá y el mismo niño no, no acá no hay niños niños, niños no hay, no hay nos negábamos en esa época y después nos buscaban en los colegios lunes y viernes había formación era raro que un miércoles hagan formación formación no, esto me huele mal decía la gente yo no, está loco que bajen otros me escondía por ahí y resulta que en plena formación te hacían ahí firmes distancia y pasaban los médicos inyección para toditos va, doloridos eso era en mi época hoy en día ya la vacunación ya no es como se llama obligatoria ¿no? ahora para que te vacunen tu papá tiene que autorizar si tu papi antivacuna de repente por ahí es el que autoriza por eso cuando se han ido si es que tienen alguna vacuna no sé te has dado cuenta que han tenido que firmar un acta de consentimiento hoy en día ya es ¿cómo se llama? autorizado por el padre no es como antes no como en mi época ¿no? pequeño comentario entonces ya sabes qué es una vacuna qué es lo que te ponen y la diferencia con antídoto natural no significa bueno ni malo natural simplemente es algo fortuito de la naturaleza y artificial es hecho por el hombre si quieren lo natural una inmunidad activa natural ya sabes 50% que vivas 50% que mueras y acá te traje una pequeña tablita de vacunación mira el recién nacido te ponen de la hepatitis B y la de la tuberculosis ¿ves es qué le llaman? a los dos meses la pentavalente y así sucesivamente son toditas las vacunas que te han puesto mami también lo tiene dice mamá ¿dónde a mi tabla de vacunación? y te van a de repente te han puesto todas de repente solamente las primeras seas antivacuna no seas antivacuna sí o sí te han puesto esto de acá esto no te queda en consentimiento de frente lo colocan y acá algunos datitos la pentavalente y si por ahí tienes tu brazo con marquita siempre me preguntan eso acá te lo he dejado la vacuna que deja marcas en el brazo son de la viruela y de la tuberculosis muy bien muchachos son nueve y cuarenta lo dejamos ahí ya nos falta una horita la próxima seguimos con las preguntitas preguntonas nos vemos nos vemos está bonito dice en la clase no me voy a decir gracias por participar gracias por ver el video gracias Gracias. Gracias.